Escuchar Te crees señor de todo territorio La tierra solo quieres poseer Mas toda roca, planta o criatura Viva está, tiene alma, es un corazón Te crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pisadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor Escuchaste aullar los lobos a la luna azul O has visto a un lindo sonreír O unirte a la voz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Corramos por veredas en el bosque Probemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea Sin pensar un instante en su valor Mis hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos como ves Vivimos muy felices tan unidos Y en un ciclo fraternal que eterno es Cuán alto el árbol será Cuán alto el árbol será Si no cortas hoy nunca se sabrá Y oiré soñar los lobos a la luna azul La blanca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrir Que hará morir O mejor te bendecen Si no cortas hoy niña 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 pi alone Gracias.